sudando sangre estaba yo ahí carreando con todo y la pochita ya no ya no ya perdimos yo no yo ahí y a mí me estaban trolleando yo y ves cómo me siento yo esa vez pues la vez cuando yo estaba de esmeralda estaba bailando samba con mi esmeralda y bonita y estaba bailando con todos mira vas a ver waganá por vos y que hay el amor el amor mira están lindos en la monja pero ya van a ver cuando peleen ahí los quiero ver con mi puchita al lado este no vamos a reír todo bien todo bien y esta es la primera batalla o la segunda esta es la tercera mi rey a no te la cuarta de la cuarta pues yo no tiré sal como que no tiene sal yo soy evangélico chico somos sal te tengo que echar el sal para endulzar tu vida para darle no no para endulzar para ay no que estoy diciendo para darle sabor porque todos somos sal en la vida somos sal en esta tierra ponle al día ponme al día por favor claro que sí señores clay gaming primero jugó contra capibaras y ganó clay gaming golden liz versus los star ganaron los star y las brea contra reven y ganó las brea por wild cover y las brea otra vez pero contra cuasi squad sal para endulzar no no por favor no me chipee me chipee ah ya te lo dije Emma, Lin, Jura Axel, Zendrell Pero WTF ¿Qué hace? ¿Qué hace Yashu con verificado? ¿Qué hace Yashu con verificado, chicos? Ya cualquiera tiene verificado en este tiempo ¿Pero quién es? No, mentira Se había pintado el verificado Cualquiera que pague ¿Cuánto cuesta un squad verificado? Creo que está entre los 500 dólares Creo, no sé Rumores por ahí ¿Cuál es la dinámica? Solo pregunto ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo estás, Carlos Tunque? Mi rey, estamos en torneo Este torneo Torneo Es Last Breath vs Quasi Squad El Last Breath vs Quasi Squad Claro que sí, señores Comenzamos Miren Tres verificados Cualquiera diría No, son demasiados pros Pero no, señores El verificado El verificado a veces solamente es Alguna de pinta ¿No? Así que, pero Vamos a ver Siempre Siempre es psicológico El verificado es para Darle Un ánimo psicológico De que somos Para desprestigiar al rival Y que ellos tengan miedo Así que Para eso sí El verificado también Así que nada, chicos Vamos a ver Esta es la última partida Del día de hoy Del grupo B Sexto día del grupo B Y bienvenidos a todos Gracias por estar por acá Y nada, chicos ¿Dónde se encuentra La tabla de clasificación? Se encuentra en mi página Ahí está En la publicación fijada Mi rey Mi rey Nada, chicos Vamos a ver Mente atento Por la parte de Last Breath Empieza a manejar un Joy Y una Arlott En el verificado, chicos Puede ser, ¿no? Pero por la Lin Puede ser, ¿no? María Para mí es una buena jugadora Y el verificado Yo creo que sí se lo merece Para la Lin, ¿no? Es María Y ella juega muy bien Entonces para mí Ella Sí, digamos Corresponde, ¿no? Como verificado Ella sí me daría miedo De tanto, vamos a ver Por la parte de los Cuasi-Squadre Empieza a manejar un Mincetar Y un Faramis Y Last Breath Vamos a ver Qué es lo que va a piquear Todavía le queda caja Pero no, señores Prefieren banear un Badán Algo de confort Por parte de Last Breath No lo sé No lo sé Si es buena idea Tanto por parte de Cuasi-Squadre También van a piquear Héroes de confort Y me trolea Confirmo, María Con verificado Y me trolea la Randy María es buena de mago Ahí llegué Llegué al final ¿Cómo estás, Salete? Mi corazón Bienvenida Como siempre Tarde ¿Y cómo se hace Para entrar a esos A esos torneos? Con plata Tienes que depositarme Mi QR Después te mando ya Vamos a ver Por la parte de Last Breath Digo, de Cuasi-Cuadre Ya piensa piqueando Por una Lolita Y un Y un Nathan ¿No? El Nathan de Yura Que ya saben Que le encanta ir Ese Ese héroe Es muy bueno Por parte de él Y vamos a ver Por parte de Last Breath Sus últimos dos Picks Y creo que va a tener Valentina Por parte de De María Noes Cadita Claro que no, señores Y me tratando Drew con ese Clean Y María Lin Trabajando Imposible Me tratando Por parte de Valentina Por parte de Lin Valentina Para robar alguna ulti También Robando ulti De Lolita Es muy buena Por parte de Valentina Así que me tratando Acá Clean También Segurando con una de esas Como Clean Que también es regular ¿No? No digo Y ahí premio Supongo Si se paga ¿Verdad? Claro Mi rey Claro Me tratando Por parte de Quasi Squad Este ya Empieza baneando Su último ban Es Atlas Y de Last Breath Vamos a ver Cuál va a ser Su último ban ¿No? Me tratando También piquea Por parte de Quasi Squad Raizo con ese Balir No lo sé Si me gusta Chicos Lo que más Odio a veces Es cuando sacan Sus héroes de confort Y no me gusta Cuando sacan Sus héroes de confort El Yurak Natan Ya está bien Me gusta Como oro Pero Valir ¿A quién le va a sacar a Valir? Ni siquiera han piqueado Un héroe de tanque Como para decir Valir es bueno Acá No Está Valentina Creo que sacó Porque Valentina Le robaba la ulti Estaba todavía Parza Está todavía Ive Hay héroes Rotos de mago Kadita Entonces Todas esas cosas Pero Valir No hay No hay un objetivo Con Valir Entonces Pero para mí Son héroes de confort Entonces no me gusta Esa situación también Por parte también De Drew De Clint También Seguramente No es un héroe Que no es plenamente oro Porque podría asegurar O Wanwan O Melissa Eso Cualquiera que es Línea de oro Porque Clint 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 generalmente Para ser sinceros chicos Clint lo usan A aquellos que no son Tan buen No son No son tan acostumbrados En esa línea Y Clint es un héroe Muy fácil de usar Entonces al ser un héroe Muy estático Y solamente disparar Con primera Y las ultis Ese suele ser Un poco más fácil Mientras tanto Vamos a ver Por parte de Yashu Con ese escufrita Vamos a ver si lo va a poder Llevar de buena manera Emma Con ese grancher Que ya lo vimos En la primera partida De la día de hoy Que hizo trago Vamos a ver si Va a ser también La ocasión Y por parte también De los quasi squad Empieza baniendo Un Jauhet Que para mi El Jauhet No es malo No es malo Tiene dos ADCs Y el Jauhet Si le entra con todo Con ulti Lo levanta Si no le da tiempo Para parpadear De buena manera Pero creo que no Va a ser Jauhet XP Si no Tendría que ser Si señores Jauhet XP Y un Roger Me gusta Me gusta Un Roger Que directamente Va a ir a los ADC Así que no es malo No es malo Me gusta Me gusta Me gusta Por parte de los quasi squad Están equilibrados Tanto ambos Ambos Pero lo único Que no me gusta Es un poquito Valid Pero por ahí Me calla la boca Ojalá 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 Pero chicos Bienvenidos sean A esta última partida Del día de hoy Del grupo B Vamos a ver Este puntito A quien se lo lleva Las Brea Versus quasi squad Aquí en la fase de carga Vamos a ver Que equipo se lleva Con esta victoria La última partida De este día 6 Del grupo B Así que vamos a ver Hay que esperar No más Me gustan ambos Escuadrones Tienen cositas Pero han elegido Sus seres para De confort Para intentar ¿No? Para intentar ganar Con todo ¿No? Hay que asegurar Lo que saben Para no después Fregarla después ¿No? Así que sí señores Ya llegamos acá En la tierra del amanecer Ahora sí Señores Vamos a ver Que equipo se va a llevar Esta victoria Del día de hoy Invita tanto Para el día de acá Van a esperar Los junglas Vamos a ver Que va a tramar Aquí Yashu Y Valentina Son